El lanzamiento de disco, masculino primero Luis Suárez de Asturias, 47 metros 49 centímetros, segundo Marc Florenza de Cataluña, 46.75, tercero David Martínez de Murcia, 46.46 formadores de estos tres atletas, acuden a la zona de podio Luis Suárez de Asturias, Marc Florenza de Cataluña y David Martínez de Murcia, acuden a la zona de podio. Cuarto Martín, Lieste de Galicia, 45.35, quinto de la Lleguera de Lucía, 45.06.